Esta noche, un momento íntimo, tu fotografía dedicada hasta el cielo para don Benjamín Alcalá con todo respeto y todo cariño. La canción que sigue, también se la queremos dedicar a un gran amigo que hoy no está físicamente con nosotros. Pero sabemos que desde allá arriba nos está apoyando, como siempre lo hizo. Parte importante del plan, gran amigo, gran persona. Y que gracias a él, podemos presumir que tenemos una pandilla de amigos que queremos y amamos mucho. Esta canción va para mi compadre Antonio Flores. Para mi compadre Antonio está el cielo. Para toda su familia, para todos nuestros amigos. Y para todos ustedes que están aquí con nosotros, compartiendo este momento único. Esto se llama Toma de Maní. ¿Por qué encontré lo que soñí en tu calor? Porque no me lo creo, pero es verdadero, por quererme como un sol. Porque antes no era nada, pero entraste a mi vida y de piedra a carne ya que has de mi corazón. Porque cuando estoy contigo. Porque cuando estoy contigo no hay temor, porque ya sé quién soy, te pido por favor. Porque cuando solo el desierto me atrapó. Porque cuando solo el desierto me atrapó, fuiste lube de día pa' que el sol no quemara. Fuiste fuego en la noche, fuiste fuego en la noche y te llevas. Quiero agarrar. Quiero agarrarme a tu verdad y al pedacito de mi corazón poder vivir bajo tu amor. Porque solo contigo soy feliz Vengo a pedirte este amor Toma mi mano Porque donde quiera que voy Tú estás ahí Alumbrando mi alma Iluminando mi vida Dándole sentido a mi vivir Porque en problemas Tu voz me hace sonreír Porque cuando te llamo Jamás te me niegas Porque sin dudarlo Se me daña todo por mí Porque tu amor No se queda en un papel Porque tú en verdad Eres fiel Te pido con mi ser Toma mi mano No la sueltes más Solo contigo quiero estar Toma mi mano y no la sueltes más Quiero agarrarme a tu verdad Yo en pedacito de tu corazón Yo en pedacito de tu corazón Poder vivir bajo tu amor Porque solo contigo soy feliz 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 Vengo a pedirte este amor Toma mi mano Toma mi mano y no la sueltes más Muchas gracias No la sueltes más No la sueltes más Solo contigo soy feliz